Y comenzamos con la información, ya la adelantaba, ¿usted sabía que existen cientos de volcanes dormidos en nuestro estado? Bueno, vamos a conocer este de Ciudad Juárez. ¿Usted sabía que en Chihuahua existen varios campos volcánicos? Bueno, en esta ocasión visitamos un volcán dormido que se encuentra fuera de la mancha urbana. Nos encontramos justamente en medio de lo que es la carretera de Ciudad Juárez a Nuevo Casas Grandes y la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Estamos como aproximadamente a 40 minutos para llegar a los volcanes dormidos de la frontera. Ya casi llegando al muro fronterizo entre México y Estados Unidos, esto fue lo que encontramos. Y nos encontramos en otro punto de nuestro recorrido rumbo a los volcanes dormidos y como pueden observar nos faltan aproximadamente unos 20 minutos para llegar y se encuentran varios vehículos quemados en el camino. Y a lo lejos ya se asomaban los majestuosos volcanes. Y estos son los volcanes dormidos de Ciudad Juárez. Existe el más grande que está en Camargo, así al este de Camargo. Cuenta alrededor de 300 conos. Y luego está el del Potrillo, el campo volcánico del Potrillo que se encuentra en Nuevo México, pero está justo de la frontera hacia el norte, que cuenta con alrededor de 100. Y luego está el campo volcánico de Palomas, que es el que está cerca, está al oeste de Ciudad Juárez. De acuerdo a Espejel, estos volcanes son contemporáneos, por lo que las edades van variando. El más grande es el que se encuentra en Camargo, Chihuahua, con 4.7 millones de años de antigüedad. El volcán más joven tiene 90 mil años. En el campo volcánico del Potrillo, las edades rondan entre los 80 mil años, el más antiguo, y 17 mil años, el más joven. Este volcán en el que nos encontramos es monogenético. Significa que solo hacen erupción una vez y cuando terminan no vuelven a hacer erupción, por lo que no representa un peligro. En nuestra segunda parte les mostraremos lo que encontramos justamente en este volcán. Leti Villarreal, Fuerza Informativa Azteca.